Rafael Amaya es uno de los artistas más queridos de México, con una larga trayectoria que comenzó a temprana edad. El actor consolidó su carrera al conseguir el protagónico de la exitosa serie El Señor de los Cielos, en donde brilló como el narcotraficante Aurelio Casillas. Gente, no se pierdan El Señor de los Cielos, la tercera temporada. Arre, vámonos. Desde el 2013 interpreta al personaje, a medida que su popularidad iba aumentando por sus grandes trabajos, también crecía su dinero en su cuenta bancaria, pues cada vez se cotizaba más como actor. Vámonos. En este negocio lo peor que puedes hacer es llamar la atención. Prepárense para la guerra. ¡Ale! A mí nadie me va a detener. Que tiemble los que me creen enterrado. Soy Aurelio Casillas y estoy vivo. Llevar el papel estelar del Señor de los Cielos no ha sido una tarea sencilla para Rafael Amaya, quien tuvo que someter su cuerpo a agotadoras sesiones de entrenamiento para lograr el físico de Aurelio Casillas, el temido capo de la serie producida por Telemundo. La televisora que tuvo que pagar un millonario de sueldo al actor mexicano para que protagonizara esta nueva temporada. Aurelio Casillas llega más vivo que nunca. Aurelio Casillas es un personaje que significa mucho. Ha marcado un antes y un después en mi carrera profesional y en mi vida. Aunque Telemundo tiene que pagar un millonario de sueldo a Rafael Amaya por su participación como Aurelio Casillas, este dinero ha sido bien invertido, pues El Señor de los Cielos 8 es el programa con más rating en los Estados Unidos por parte de la televisora, situación que tiene muy felices a los directivos. Recientemente, la producción del Señor de los Cielos 8 fue reconocida como el programa más visto de los Estados Unidos en Bright Time, es decir, el horario estelar de la televisión con 1.4 millones de televidentes, por lo que sin duda quedó claro que Rafael Amaya desquitó cada centavo de su millonario sueldo. Aunque en el pasado Rafael Amaya estuvo a punto de dejar el papel de Aurelio Casillas, este 2023 resurgió de sus cenizas y se convirtió en el actor más rentable de la industria, por lo que si se llega a dar una novena temporada, Telemundo deberá sentarse a negociar con su protagonista. De acuerdo con diferentes reportes, Rafael Amaya gana un sueldo de 5 millones de dólares por toda su participación dentro de El Señor de los Cielos 8.